al Rambo. No hombre, les viene corto cuando llega un nuevo elemento aquí a la corporación. Así nos pintaron al Tarango, así nos pintaron a Claudio Cruz, y ahora nos están pintando a este elemento nuevo de la Marina. Ahorita le voy a decir su nombre, pero chequen esa parte nada más, amigo del auditorio. Ahí para que duerme tranquilo. Ahí lo estamos viendo en sus pantallas. Está joven, ¿no? Está chavo, está chavo. Adiestramiento en el extranjero con el Cuerpo de Marines de los United States Front America. Y allá estaba el Teniente de Corbeta Infante de Marina Paracaidista, Rodolfo Enrique Segura, fue designado, perdón, como director operativo de la Policía Municipal de Cajeme. Luego de que el pasado viernes, como usted ya bien lo sabe, Jesús Navarro, quien tenía ese cargo, fuera acribillado. Claudio Cruz, jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, informó que Enrique Segura se ha desempeñado en labores de la prevención de la incidencia electiva en campo durante la actual administración. O sea, ¿quién daba ya? Pues el nuevo director operativo estudió en la heroica Escuela Naval Militar, la licenciatura de Infantería, Ingeniería y Diográfica, llevando 11 años de servicio en la Marina. Comentó además que cuenta con formación policial inicial, instructor de tiro certificado para caidismo y adiestramiento en el extranjero con el cuerpo de marines de los Estados Unidos, entre otros. Estamos aquí con mucho respeto para sumarnos al esfuerzo que se lleva a cabo por recuperar la paz de todos los cajemenses. Vamos a redoblar las estrategias preventivas con toda la actitud y obviamente esto dentro de las ciudades, en las comisarías y delegaciones y a la sociedad. Les pedimos, se sumen a denunciar al 911 o de forma anónima al 089. Concluyó Claudio Cruz, que por cierto, lo abordaron el día ayer, le dijeron, oiga señor, ¿por qué una de las personas que fue privada de la vida tenía un uniforme con insignias de la Policía Federal? ¿Qué no les alcanza aquí en Cajeme para mandarles a hacer camisas de la Policía Municipal? Eso ya lo está investigando la Fiscalía, creo, Contraloría, no sé qué, ahí se la sacó de la manga ahí, pero pues era una de las preguntas, pero esa era una de menos, ¿no? Que si traía una camisa del Estado, que si traía una camisa federal o municipal, no de menos. Al final de cuentas, esperemos que haya muy, muy, muy buenos resultados.